Estaba pensando que en estos años de abocados han surgido alimentos como muy modernos. El chocolate rubí, que lo hemos tenido en el programa, el airfryer, que ahora es como uno más de la casa, pero fue... no sé, es como que la innovación no para nunca, ¿no? Claro, es. O sea, una cosa es el desarrollo que ha tenido el producto desde donde nace, ¿no?, hasta donde sale. Eso es más o menos lo que quieres decir, ¿no? Sí, bueno, a saber lo que... no, simplemente estaba pensando que a saber qué nos depara el futuro. Igual ya dejamos de comer y comemos todo a través de pastillitas. Eso no está lejos, ¿eh? Eso ahora la NASA, pero aquí, en mi NASA, no. En mi casa, eso no pasa. No, pero sí te digo que hay técnicas como la que vamos a utilizar hoy que mejoran el producto. Y tampoco hay que ser ya un restaurante de tres estrellas Michelin para poder tener todos estos aparatitos en casa, ¿vale? Esto es una sub-bit. Esto va a hacer que hagamos un bacalao a baja temperatura, a 50 grados, a 55 grados. Vamos a hacer un ajo blanco. También tenemos un vaso mezclador donde vamos a hacer... ¡Epe, González! Atención. Algo has tocado, te has apoyado. Atención, sí he tocado. Bueno, y lo que vamos a hacer es una ensalada de escarola con hinojo. O sea, algo diferente, ¿eh? Súper. Un plato que posiblemente igual tocamos el botón, ¿eh? ¿Sí? ¿Me va a parar? ¿En serio? Sí. Sí. ¿De tocar botón está? De tocar botón, pero yo creo que ya, si tocamos botón, ya tenemos que ir quitando, ¿eh? Chico, me dejas ajiplática. Ajiplática. Estaba intentando hilarte el chiste, pero no podía. Ajo blanco de ajiplática. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Oye, pues me encanta que sigamos presentando novedades siete años después, que esta relación hay que mantenerla abierta, ¿o qué? Viva. Ah, de a ver, viva. Abierta es otra cosa. Sí. Abierta es que entre uno por detrás. Y viva es que vaya muy bien. Bueno, ¿qué nos vas a contar en el programa de hoy? Pues a utilizar técnicas que nos mejoren el producto. Hoy en, por ejemplo, es el vacío, ¿no? Muy bien. Pues yo voy a hablar de los suplementos, porque al final cada vez hay más uso sobre ellos. Y ahora hay un nuevo formato que está, bueno, por el que nos preguntan, que son los suplementos en gominolas. ¿Qué hay de interesante en ello o no en ello? Bueno, y hoy tenemos dos viajes. El primero, con nuestra compañera Vicky, que le adoramos, y está en Zarauz. Y me han chivado que está con un rostro muy conocido de esta casa. Danos alguna pista, Vicky. Hoy vamos a estar con uno de los cocineros más televisivos de Euskadi. Unas pistas. A ver, es un hombre alto, con gafas, barba larga. ¿Quién va a ser? Javi Sierra, claro que sí. Ya nos va a costar la casa. Bueno, pues como Javi no puede estar quieto, ya ha abierto su tercer restaurante, el Aiteneche en Zarauz. Vamos a estar allí y, por supuesto, vamos a cocinar con Javi. Para eso hay que esperar solamente unos minutos. Es un sitio que flipas en colores. Yo les sigo por Instagram, lo he visto por Instagram. No he tenido el placer de todavía ir a cenar, pero bueno, que no vaya a tardar mucho. Los propietarios son amigos y lo han puesto con un cariño increíble, increíble. Bueno, hablando de vanguardia, quien está siempre a la vanguardia es nuestra compañera de Instagram, Inés Basterra, arroba hoy comemos sano, que siempre nos trae las recetas más impactantes y más virales. ¿De qué tiene pinta lo que nos vamos a hacer hoy? Inés, cuéntanos. Bueno, Ander, Gaby, aquí estoy en la cocina de mi casa esperandoos para hacer una de las recetas virales que más me gustan y que más hago yo en mi día a día. Así que ya os estoy adelantando que esta receta funciona. Es una receta súper versátil que la podemos rellenar de mil cosas diferentes y además nos sirve tanto para desayunar como para cenar. Así que en un momentito os cuento de qué va esto. No nos lo ha dicho mucho. Nos ha dicho que es su favorita. O sea, es la favorita de alguien que sabe mucho. O sea, poca broma. Vale. Sin desarrollar. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que tenemos hoy. Hoy tenemos un triturado que es el ajo blanco. Tenemos una cocción al vacío que hay que explicársela a la gente que creo que todavía no pillan lo de la cocción al vacío. ¿Vale? Hoy además hemos traído un producto como el bacalao que si nos pasamos, ¿vale? Se queda hiloso. ¿Vale? Y luego tenemos una ensalada de hinojo que a mí me gustaría reciclar el aceite de oliva virgen extra que vamos a utilizar en el bacalao para que sea la vinagreta de esta ensalada. ¿Vale? Vamos a hablar un poco de los principios del vacío. Te voy a poner a prueba. Si yo cojo, que es lo que voy a hacer, y meto, mira, tenemos aquí el lomo de bacalao, ¿vale? Tenemos la bolsa, que lo primero que tenemos que hacer es abrirla bien, para que luego selle, ¿vale? Si hacemos esto, lo que vamos a conseguir es que luego cuando la cerremos para sellar, esto esté limpio. Sí. Que es súper importante, ¿vale? Si aquí hay materia grasa o salsa de tomate tal, no selle igual. Nosotros vamos a hacer aquí. ¿Pero en qué me vas a poner a prueba exactamente? Voy a ir haciendo la receta y poniéndose a prueba constantemente. ¿Vale? Vale, vale. Vamos a meter aquí. Sí, costaba prevenida. Así. Así. Pensaba que me ibas a hacer como una pregunta de examen o así. No, te voy a hacer una pregunta que va a explicar todos los principios de... Hoy estamos misteriosos, ¿eh? Entre Inés, tú, todos los misterios de la cocina vasca, ahí es nada. Vale. Bueno, esto, que tenemos ahí esa piscinita que hemos montado en una cazuela, tiene unas bolas encima. ¿Qué es lo que hacen esas bolas? Esas bolas hacen que no se nos evapore agua y la temperatura de dentro se mantenga regular. Porque esto lo que tiene es una resistencia que nos da los 55 grados y un reloj que nos dice durante cuánto tiempo. Nos da un montón de temperaturas. Entonces mi pregunta es, si yo meto esto, le meto el aceite, como vamos a meterlo, y lo meto en el agua a 55 grados una hora, se me hace. Sí. Si lo meto dos horas... Se te hace mucho. Ahí está el fallo. Se me hace igual. Está dos horas, pero se me hace igual. Se me haría más si lo subo a 58 o a 60. Pero a 55 se me va a quedar igual. O sea, es como el termostato de mi casa. Que has puesto nuevo. Ya te entiendo. ¿Me entiendes? Sí. Si tú metes... Sí, sí, no, se ha entendido, se ha entendido. Se ha entendido. Si tú metes en el horno una pata de cordero a 65 grados durante 18 horas, no por meterla a 22, va a salir menos hecha. Lo que hay que subir es la temperatura. A ver, pero espera, tiene de fallos, ¿eh? Porque tú estás perdiendo agua. Igual en el vacío, en este ejemplo, sí, pero en el horno se te sigue haciendo. Por eso es tan importante el tiempo de horno. Estamos hablando del vacío. No, pero tú has puesto un ejemplo del horno que no nos valía. La paletilla se mete en una bolsa con ajo, con unas hierbas y con aceite. Sí. Pero ¿qué es? Porque es este método de cocción. Sí, sí, pero en el horno también es en vapor, ¿eh? Que es agua también. Si tú metes en el horno durante... O sea, aunque esté a 180 grados, si tú lo metes una hora o metes dos, aunque esté a la misma temperatura, se sigue haciendo. Sí, pero no por debajo de 100, por encima de 100. ¿Me entiendes? Bueno, no vamos a discutir. Yo creo que no. Porque el vapor... Aquí sí, porque aquí no estás perdiendo jugos de ningún tipo. Nada, no pierdes nada. Entonces lo mantienes atemperado. Esa es la idea, el asunto. Esto te ha gustado que flipas, ¿eh? Eso es el asunto. Ahora mismo me daría un abrazo y todo. Es el asunto. Pero en horno eso no pasa. Vale. ¿No pasa? Sin más. Vale. No pasa. Pierde líquidos, se seca y tal y cual. Pero lo bueno de la cocina vacío es que nosotros ahora le vamos a decir a echar un... Es un método de cocción y conservación. Eso es. Nosotros ahora lo cerramos con un poco de aceite, que lo tengo aquí. Mira. Qué buen profe eres, ¿no? Sí. Y esto ya me lo puedo olvidar, ¿vale? Que me va a salir al punto. Y luego ahí se lo puedes congelar así también. Sí, pero lo tienes que bajar de temperatura... A temperatura. En un abatidor. Abatidor. ¿Vale? Esto por un lado. Que ya lo he explicado. Muy bien. Te lo digo, ¿eh? Porque el otro día teníamos un problema con la paletilla de cordero, que la teníamos a 74 grados, 14 horas. Sí. Y nos dijo el técnico del horno, subirle 3 grados y el centro ya no está rosa. Y dijo un cocinero que tengo, no, no, le meto dos horas más. ¿Sabes quién te digo? Sí, ¿no? Si me hablas así, ya sé de quién me hablas. Y le dijo el tío... O sea, le sienta mal la cerveza con gluten. Eso es, se hincha. Se hincha. Y entonces le dijo el tío que no, que no tiene nada que ver en el vacío el tiempo con la temperatura. Y nos explicó. ¿Vale? Ya. Entonces, tenemos ya regenerando el bacalao. ¿Vale? Va a estar aquí 15 minutos. En 15 minutos ya va a estar hecho. ¿Vale? De crudo a hecho va a pasar 15 minutos. Y luego no se nos va a hacer más. Entonces, podemos cocinar tranquilos. Ajo blanco. Importante el ajo blanco. ¿Qué es lo primero? Almendras. Almendras. Ajos. Y un buen aceite. Un buen aceite que también lo hemos utilizado para el bacalao porque luego lo voy a utilizar en la vinagreta. Oliva virgen de urzante. Extra. ¿Vale? Ocupas selección. Que ya sabéis que, bueno, urzante en general, pero urzante virgen extra es sinónimo de calidad ya que sus aceitunas han sido todas recolectadas de la cuenca del Ebro. Entonces, al final, aceite kilómetro cero, aceite navarro de mejor calidad. Hace una extracción en frío y un porcentaje muy, muy, muy alto es de arbequina. Para mí, en preparaciones crudas o muy poco calentadas es lo mejor. Ya veréis luego cómo nos montará esto para aliñar la vinagreta. Y en este caso, nuestro ajo blanco dará un sabor a verde, a fruta, que es lo que da. Sabor navarro, sabor de calidad. Que es como meter esto ahí. Exacto. Igual. Vamos a meterle unos ajitos. ¿Vale? Un poquito de agua, un poquito de vinagre y pan mojado. Leche. Que es lo diferente, que lo vamos a hacer de coco. La bebida es de coco. No es leche de coco, es bebida de coco. ¿Vale? Muy bien. Pues oye, también es un poco innovador, ¿no? Un ajo blanco de coco, ¿o qué? Hay que ir un poco revolucionando. A la vanguardia. Yo creo que al final, cuando haces la carta de un restaurante, no todo debe ser tradicional. Puede haber gente que le apetezca. A mí me gusta mucho. ¿No? Las cositas diferentes. Al final, si no, nos aburrimos. Pues mira, ya que estamos hablando mucho de innovación, vamos a rescatar la pregunta de Maite y de Rebeca, que nos dicen, Aupa Bicote. Hablando con los chavales, el otro día nos dimos cuenta que somos unos viejos. No recuerdan la vida sin microondas y sin muchas cosas que dan por hecho. Nos preguntábamos qué novedades están por venir a las cocinas después del boom de la Air Fryer. ¿Tenéis idea de qué andan desarrollando o es que ricasco? Pues Maite, Rebeca Diruña, se lo hemos ido a preguntar al catedrático, científico y escritor José Miguel Mulet, que él está muy en la vanguardia, sabe muchas cosas. Vamos a ver qué os contesta. ¿Cuál va a ser la próxima tecnología que triunfará en la cocina? Si lo supiera estaría comprando acciones de la empresa, como hace 10 años hubiera comprado acciones de una empresa de Air Fryer. Existen muchas tecnologías que se están utilizando en laboratorios, en departamentos de tecnología de alimentos, pero ya no es que esa tecnología esté, es que esa tecnología tenga éxito y exista la mano en el mercado. Entonces, no solamente ciencia, sino marketing. Yo creo que en el futuro, en las cocinas, no va a ser tanto de aparatos, sino que es la cocina en sí, el ingrediente en sí, lo que vamos a ver más desarrollo. Y puedo adelantar que probablemente la carne sintética llegará pronto a nuestros platos. Ojo, hay mucho boom, ¿eh? Si tuviera que pensar por una tecnología que se va a incorporar en las cocinas, serían las impresoras 3D para imprimir alimentos. Sí, sí, son dos temas que están calientes, calientes. Lo que dice José Miguel Mulet es como para apuntarlo, porque él ya sabéis que es biotecnólogo y está, vamos, de estas cosas sabe y sabe un rato, o sea que... La carne es sintética, ¿eh? Se ve por muchos lados ya, ¿eh? Por muchos, muchos, muchos. Y la impresora 3D de alimentos. Eso también. Eso yo tengo amigos que hace tiempo que lo utilizan. Bueno, en la arquitectura se utiliza mogollón para enseñarte lo que te van a hacer. Lo hacen en 3D. Es guay ver cómo hacen, cómo hace la maquinita. Está muy guay. Bueno, este pan, ahora yo me voy a olvidar de él. Lo voy a mojar con un poquito de vinagre. Un poquito de leche de coco o bebida de coco y el agua. Y ahí va a estar, ablandándose el pan. Así. Y la... Así. ¿Listo? Ahí, acerando todo, ¿vale? Luego ya se me queda muy gordo. A mí me encantan estas cosas cuando quedan así, ¿qué no? Son muy fotogénicas. A Gary le gusta. A Gary le gusta acercar ahí el zoom y darle. Y darle. Las diferentes densidades. Eso es, un poquito de sal y ahí estamos. Venga, pues antes que tritures, que necesito poder escucharle bien, a Marijo de Zarauz, que nos ha mandado un audio al programa. Está bien, ¿no está? Oye. Caixo, mira, os mando este audio porque he visto una tendencia nueva últimamente que a mí personalmente no me gusta nada y son los suplementos que tienen forma de gominola. Parece una chuche, pero tiene sustancias dentro. ¿No os parece peligroso? Es como si el detergente viniera en un brick de leche. Me gustaría saber, a ver, ¿qué opináis al respecto? Es que, Ricasco, Marijo de Zarauz. A mí me parece peligroso porque es como los cigarrillos de chocolate. Igual, para mí. O sea, es asociar algo que se le debería tener mucho respeto, precaución, cuidado, que un abuso puede ser perjudicial para la salud, etcétera, etcétera, en un formato que es muy facilitador de su consumo. Mira, os he traído algunas por si habiendo... ¿Quieres decir que dándole forma de gominola parece que no hace daño? Es esto. ¿Tú esto lo tienes en casa? Mira, estábamos aquí y ha venido un amigo y ha cogido uno, sin más. Bueno, pues se ha tomado 240 miligramos de vitamina C. ¿Qué dices? Pues, ¿qué pasa, no? Si la vitamina C es buena, por ejemplo, pues más, mejor. Bueno, pues no. Porque, por ejemplo, con el tema de las vitaminas y los minerales, una de las cosas que te puede pasar es que te intoxiques, básicamente. Por ejemplo, un exceso de vitamina C te puede producir calambres, mareos. Ya no va a tomar. Entonces, hay que tener mucho cuidado y mucho respeto a la suplementación. O sea, siempre tiene que ser dentro de un marco, tiene que ser recomendado por alguien. Y sí que es verdad que en Estados Unidos esto se ve un montón porque hay mucha automedicación de vitaminas. ¿Por qué te ríes? Porque el fin de semana he estado trabajando en Alastelena y tenemos un cocinero que de vez en cuando nos hace zumos de frutas y tal y cual. Y cuando iba a coger el mío y echarle los hielos, me viene Jokin y me dice, oye, Teo, que tu socia dice que eso son azúcares libres. O sea, que... Mira cómo apunta la gente. Me hizo gracia y le digo, bueno, pero hoy no está mi socia, pero va a tomar tranquilo. Esto engorda. Hay que tomar en fruta. Bueno, también te puedes tomar el zumo. Sí, pero para que veas hasta dónde llega. A mí me queda la gente con lo que se queda de lo que digo. O sea, el mensaje de que no hay que hacer dieta, que no hay que vivir estresado, agobiado, que todo eso... Ayer le entregué a una paciente, a alguien que acompañó en consulta, sus recomendaciones y tal. Entonces les mando como un vídeo explicándoles, ¿no? Entonces le decía que dije, esta frase llega a estar grabando en el programa con Ander y me dice, esa me la quedo. Porque le dije, es porque tiene que ir a una dieta antiinflamatoria y le digo, mira, todo esto que te he dicho, fenomenal, pero no hay nada más antiinflamatorio que comer sin culpa. Y dije, ya. Le di a grabar y se lo mandé. Deja de lo llevas. Poesía, poesía. Ojo, es que, ¿sabes lo que pasa? Y es verdad, ¿eh? Y es verdad. No, no, es que de esas frases que dices es que un día van a poner en Instagram y van a decir, no sé qué, punto, Gabriel Oriarte. Yo creo que digo esas frases desde que estoy contigo, ¿eh? Eso es que estás llegando a nivel cielo. Sí, sí, pero es porque me hago mucha osmosis contigo. Tú eres gran poeta también y mejor persona. Gracias. Gracias. Recogemos y venimos. Bueno, ¿qué situación tenemos? Que tenemos el bacalao pasando una tarde maravillosa en la perla, ¿eh? Aquí. En el spa. A 55 grados, durante el tiempo que queramos, vamos a tenerlo nosotros un cuarto de hora. De esta preparación vamos a recuperar el aceite de oliva virgen extrahurtante que hemos metido para poder aliñar una ensalada, ¿vale? Una ensalada que no va a llevar vinagre, va a llevar cítricos, ¿vale? Una ensalada que lleva escarola, inojo, apio. Un poco francesa, ¿no? Sí, le vamos a dar una forma bonita. Es un poco como colonia francesa. ¿Sí? ¿No? Bonita. A mí me parece diferente. A mí me recuerda a Mogollón, a Francia. Y aquí tenemos el ajo blanco con leche de coco. Bebida de coco. Entonces, yo lo que estoy visionando es que voy a poner como el ajo blanco debajo, la ensaladita encima, y cuando saque los tacos de bacalao los voy a ahumar quemándoles la piel con el sorplete. Ah, chaval, ¿qué más? Sí, ¿no? Te has tomado muy en serio lo de la innovación, ¿eh? Sí, oye, para un día que hacemos, ¿no? ¿En qué crees tú que más has innovado desde que te conozco? Has innovado en muchísimas cosas, por eso te lo pregunto, ¿eh? En mi forma de ser. Especialmente, ¿en qué área? En no ponerme muros, saltarlos. ¿Qué cosas has...? No, no tengo límite. ¿Qué cosas? Las especias. ¿Qué...? Uf, arriesgando, ¿no? Ahí, vale. Y el muro... Ya en tu armario ya no solo hay sal y guindilla, ¿no? Ahí además... Espera, no. Orégano y tal. El muro no es que lo he saltado. Lo he movido y se lo he puesto a otras cosas. ¿Por ejemplo? A gente que no quiero. Toma ya. Qué importante es poner límites. Y en algunos he puesto incluso dos muros. Muy pegados, así. Se creen que van a llegar al otro de salto y caen en la zanja. Ah, has puesto una... De parkour. Has puesto una fosa de cocodrilos, como en los castillos. Mira, tu vida va entre dos muros. Entonces tú, ¿te vienen unos? Muro. Por aquí sigo. O sea, no los tires. Tenlos, porque te van a hacer falta. Ander González. Gran frase, tío. Vale. Besos. Ven. Verdurita. Vamos a preparar la verdurita. Ahí. ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué era? ¿Qué era? Esto es una actualización del Windows que te falta, ¿eh? Ah, porque había innovado. Es hacerme caja. Porque había innovado en mi vida. Sí, sí. O sea, como es un menú de innovación, a ver qué cosas habías innovado tú. ¿En qué cosas habías innovado? Pues en no sufrir por ciertas cosas que antes sufría. Así, ¿no? Pero que al final me doy cuenta que sigo sufriendo. Bueno, ¿podemos pretender pasar por la vida sin sufrir? ¿Sabes que cuando lloras y tu llanto tiene que ver con pasarlo mal? O sea, tú ya puedes andar al loro. No me deja hablar. No, es que ya puedes... Aquí no hay innovación en este programa. Venga, dime tú. Ya puedes andar al loro con lo que me dices. ¿Por qué? Porque como sea una inventada tuya, luego la cuento y quedo como si fuera tontito. No, porque tú cuentas lo que... Tú haces tu versión. La hago un poco mía. Un poco bastante. Un poco mía para darle impresión. Se parece un huevo a una castaña. Lo que yo te cuento es lo que tú dices que yo digo. Bueno, pues yo... Venga, si flipan digo que es tuyo, ¿eh? O sea, que... Venga, ¿qué decías? Que en las lágrimas del llanto que tiene que ver con... Cuando estás agobiado y tal, cuando estás como con mucha tensión dentro, se ha descubierto que en esas lágrimas hay cortisol, que es la hormona del estrés. O sea, literalmente llorar te ayuda a soltar el estrés. Pues ando. Puede que me acuerde de esa. Sí, sí. Es una lágrima que si la pruebas está un poco más saladita. Pero es una lágrima de rabia. ¿No? En la emoción no va cortisol. Te estaba vacilando. Pero solo en una parte. Lo que no te voy a decir es en qué parte. Pues tengo una persona cerca que esta venga a que llorar. ¿Sí? Le voy a contar eso y además me va a decir, vete a la mierda. Oye. Hombre, si es que me has mentido. No te he mentido. Hay una parte de lo que te he dicho que no es del todo verdad. Tú tendrás que saber cuál es. Todo lo demás es verdad. Yo estoy tratando a gente. Bueno, nos vamos de viaje con nuestro compañero y amigo Javi Sierra. Que está al mando del restaurante Aiteneche en Zaraut. Y hoy me han chivado por el pinganillo, Ander. Deja el apio porque vas a necesitar toda tu atención. A ver qué le pasa a Javi. Y es que Javi, ya sabéis que donde hay confianza a veces también da asco. Te lanza un pequeño reto. Que es topuria. Es topuria. Me ha hecho un topuria. En esta receta de cocochas de bacalao con chipirones en su pilpil que nos prepara para nosotros. Javi Sierra, presentador de televisión y chef. Pero hoy delante de nuestras cámaras le toca defender más su lado como cocinero. En el Aiteneche en Zaraut. A ver Javi, ¿cómo das abasto entre la televisión y tres restaurantes? Pues haciendo filigranas. Pero al final ya ves que llegamos a todo. O sea, aquí estoy in situ llevando los restaurantes con los tres nenes, con las grabaciones, con las tele, con todo. Con todo lo que te echen. Y su personalización. Muy bien. ¿Cómo es la cocina del Aiteneche? Yo definiría la cocina del Aiteneche como la cocina de antaño, buscar esa esencia, ese fuego, pero en el siglo XXI. Evidentemente, mira, donde estamos no podía faltar una brasa, unos pescados salvajes impresionantes y una carne de primera. ¿Por qué? Porque si algo tiene Zaraut es que tenemos el mar y la montaña. ¿Qué es lo más especial para ti de este nuevo proyecto? Pues te va a sorprender. Yo me acuerdo con 16, 17 años que venía Zaraut de Chufla y a surfear, a coger olas. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a terminar treinta y tantos años después montando un negocio aquí? Hotel, terraza, restaurante, hemos echado absolutamente todo. Nos hemos rodeado tanto en dirección, en sala como en cocina de un equipo impresionante. Y yo creo que eso es lo más importante que hay, es rodearte de gente que tenga las mismas o más ganas que tú. Totalmente. Y si encima le pones estas vistas, funciona todo solo. Éxito seguro. Es un lujo poder trabajar ahí, ¿eh? Qué maravilla de espacio. Javi, ha llegado el momento que tú lo sabes. ¿De qué? De cocinar. Javi, Ander, ¿me seguís? ¿Me descomiendo a la cocina? Eso sí, hoy cocino yo. A por todas. Que no sé si lo va a decir campeona de uno de sus programas aquí, ¿eh? La menda. Os presento la receta que vamos a hacer hoy. Unas cocochas de bacalao con unos chipirones en su tinta, napados de su propio pilpir. Una receta antigua, buenísima, pero que también tiene su punto de complejidad, puesto que va a ir toda la brasa y necesitan los tiempos exactos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a meter las cocochas, las vamos a sacar, vamos a ver que estén bien selladitas, bien marcadas. Le vamos a dar la vuelta y vamos a volver a meterlas otro minuto, minuto y medio aproximadamente. Nos vamos a ir con los chipirones. Productazo. Ya veis que ya los tenemos sin la pluma y limpios, pero no le quitamos la piel, porque a mí me gusta asarlos así, como están. Controlamos que esté bien, que se vaya quedando ese dorado, que vaya quedando ese marcado perfecto. Le damos la vuelta y vemos que estén al punto que queremos. En ese momento los sacamos y yo en mi caso para esta receta lo que necesito es trocearlos. ¿Por qué? Porque luego lo vamos a mezclar con la salsa de chipirones. Yo en este caso ya lo tengo adelantado y lo tengo hecho. Cebolla, pimiento verde, un poquito de zanahoria para darse puntito de dulce. Y lo único que yo le hago un poco diferente, que es un truco, un secreto de mi mamá, es que le echaba dos oncitas de chocolate. Impresionante, impresionante. Y llega el momento previo a probar este platazo. ¿Cuál es? Emplatar. Vamos a coger los chipis, los vamos a poner de base, las cocochas van a ir puestas encima, vamos a poner pues cada una mirando para un lado para que luego tenga una simetría. Y por supuesto, ¿con qué va a ir napado esto? O sea, llega ese momento en el que no sé si soy cocinero o alicatador de cocinas. ¿Por qué? Mirad. Como decía Gran Mota, no lo mejores, igualalo si puedes. O sea, y ahora os voy a lanzar un reto. Gabriela, Ander, Ander y Gabriela. Ahora, esta receta tenéis que hacerla en vuestro programa. Eso sí, si os sale un pil pil así, os invito a un crucero durante una semana. Ahí queda eso. Eres de Bilbao del centro. No pueden evitarlo. No puede, le sale, le sale. A ver, la verdad lo que le sale es un pil pil que te pasas, menuda pinta, Javi. Y ya por último, un poquito de cebollino, unas flores, unos brotes y ahora sí, esa copita de chacolí para degustar esta pedazo de receta. Bueno, ¿quién ha pedido un chacolí por aquí? Yo, espero que el otro sea para ti, ¿no? Por supuesto. A ver, entonces, Javi, ¿con qué te quedas? Cuéntame. ¿Cocina o televisión? Cocinando delante de una cámara. Chicos, un auténtico placer haber cocinado esta receta, pero ahora toca probarlo. Dime sinceramente cómo está. Buenísimo. Suave. Ya sabéis, si queréis probarlo, ahí te eneche. La cococha en su punto, ¿eh? Agur. A ver, Topuria, que andas retando tú, ven aquí. Mira qué casualidad que me ha mandado Javi hoy a la mañana y me dice, he visto, cuenta, cuenta, ¿a dónde queremos ir si ganamos? Pues nos va bien un crucero en Goleta Privada por las Islas Griegas. Lo tenemos aquí, lo hemos encontrado a la mañana. Javi, te agradecemos que vayas a ser el patrocinador de nuestro viaje. Te esperamos. Te dejamos venir, te dejamos venir, que nos echamos buenas risas. Haremos aquí, aquí, aquí. Venga, Topuria, estamos. ¡Marcha! Ajo blanco, el bacalao templado, la ensaladita, el apio, por ejemplo, podemos cogerlo y cortarlo finito, 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 así. Vale, chiqui, chiqui, chiqui. Vamos allá. La verdad que la iteneche es un sitio que todos los que hemos andado ensalado para nosotros ha sido importante. Es un sitio mítico, sí. Importante. Sí, sí. Venga, en ojo, por otra parte. Vamos a guardar también lo que son las ramitas para luego. Así. Y así. Los propietarios son los mismos que el Cata 4 de Donosti. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Muy buena gente. Sí, éxito tras éxito. Muy buena gente. Buenas referencias, entonces. Sí. Oye, vamos a jugar a una cosa que tengo preparada. ¿Qué cosita es? Te preguntas. Se llama Palabreando. Ya que estamos hablando de innovación, pues oye, muchas veces a las cosas que se inventan hay que poner, hay que bautizarlas. Pues hoy vamos a jugar al revés. Yo te voy a dar el nombre y tú me vas a decir qué es. Vale. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos una receta viral, evidentemente representando Inés Basterra, un alimento nuevo, influencer y dieta de moda. Estas son las categorías. Y estas son las palabras. Entonces, vamos a tener que justificar qué es. Son palabras inventadas, evidentemente. Por ejemplo, neocreta. Neocreta. Neocreta es un alimento. Neocreta es una receta viral. Sí, la neocreta. Prueba esta neocreta en solo tres pasos. Sí, porque ¿sabes por qué? Viene de croqueta y neopreno. Se fríe en agua. ¿Qué? La neocreta. De neopreno y croqueta. El neopreno hace que la croqueta no se queme en agua. Sí, sí. Yo me había imaginado una croqueta con neve. ¿Sabes de dónde viene? ¿De qué? De cuando estás en la Antártida, echas el agua y se queda tal. Pues ahí se hacen las neocretas en la Antártida. ¿Sabes de cómo me he imaginado yo? ¿Te acuerdas de Neo, el de Matrix? Sí. Pues en forma de croqueta. Es una neocreta. Envueltita, eh. ¿Eh? Al que os gusta este. ¿Qué? El de... Ese es el Ribes. Bueno, Fruzio. Fruzio es un influencer. Fruzio. Sí. Fruzio está petándolo. Está petándolo. Es un streamer. Fruzio. Empecé con las focachias y todo esto, pero... Fruzio es un influencer, evidentemente. Diobardo. Diobardo es un vino. Es un vino. Es un vino nuevo. De la Lombardía. Diobardio. Pero que son estas categorías. Alimento nuevo. No, es una dieta... No, no, no. Diobardo es una dieta de... Alimento nuevo. Bueno, vale, pero que Diobardo yo creo que también es la nueva dieta. Prueba la dieta del Diobardo. Y te quedas hecho... Un cardo. Un cardo. Platanesca. Platanesca. Ahí sí, es un alimento nuevo. O la dieta de moda. Platanesca. Sí. Para que te quedes así, como un plátano. La nesca plata, ¿no? Es que... La platanesca. Platano no sé si es una forma corporal que me gustaría, ¿eh? Joder, pero si es... Porque estás un poco como achepado. Es una guía... O sea, pero que esa receta salió de Policlínica de Ipuzcoa, la platanesca. Yo creo que a Policlínica de Ipuzcoa les puedes dejar tranquilos porque les asocias a unas cosas que ellos son gente seria, ¿eh? Vale. Vas a ir a pedir otra prueba porque tiene... Le pica la punta a la oreja y normal que le digáis, mira, señor, déjeme en paz. Suélteme el brazo, por favor. Jerzio. Jerzio. Jerzio es otro influencer. Es un influencer, es amigo de Frutio, eso te iba a decir. No, pero Jerzio, ¿sabes cómo va por la calle? ¿Cómo? Con una sábana blanca y laurel en la cabeza. Jerzio. Jerzio. ¿Frutival? Frutival es una receta viral. Frutival es una receta viral. De hecho, viene de ahí. ¿Quieres hacer la fruta viral con mi frutival? Pues ahí lo tienes. ¿Leofit? Leofit es una dieta. Es la amiga de Nagore. Es una dieta. Pero es una dieta, Gaby, la Leofit. Venga, va, sí, sí. O puede ser también una influencer de deporte, Leofit, ¿no? Ya le gustaría a nuestra Leo, ¿eh? Bueno, está muy fit. ¿Grabamola? Gravamola es un alimento que hace... Es como una tierra que tú puedes echar a los postres. Te hace como que si fuera grava o lava o... ¿Sí? ¿King Boldo? ¿King Boldo? Es otro influencer. Sí. Tipo Ibai Llanos. No, es el hijo del de la bomba, de King África. Es el hermano que... Es el hijo del de King África. Es el que tiene debajo de la... De la túnica. Del caftán, ¿no? ¿Chispi? Chispi... Es una receta viral. Sí, chispi. Sí. Sí, sí. Chispi. Crispi. Chispi, crispy. Chispi, crispy. Chispi, crispy. Vaya, mamá. Bueno, vamos allá. Así. Mira, ¿qué de productos tenemos para nuestra ensalada? ¿Vale? Este vuelvo aquí. Bueno, Ana, salió el otro día una noticia... Sí. ...que entre las profesiones más deseadas por los jóvenes era ser influencer. Pues ya me fastidia. ¿Por qué? Pues porque no sé. No sé cuánto... ¿Qué peligros le ves a que la gente quiera ser influencer? Pues que igual al final no acabas diciendo la verdad. ¿Por qué? Pues porque por tanto dinero puedes decir cosas que no piensas. No sé, es mi impresión. Pero... ¿Y si trabajas, por ejemplo, en una agencia de marketing y haces la campaña de un producto que no te comprarías? Pues eso te estoy diciendo. ¿O si trabajas en un banco y no estás de acuerdo con las políticas de préstamos del banco en el que trabajas? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Y si tú tienes que dar de cenar a alguien que es malo? Bueno, tú no, porque tú eres el dueño del restaurante, le dices que hago. O sea, te quiero decir que no hago nada. O sea... Sí, pero me refiero a que todo suena... Que yo no te estoy... Que es un debate, es un debate, este sin más. Quiero decir, con lo que me has dicho, que en el mundo de influencer no solo te ves en esa tesitura. Muchas veces no comulgas con lo que tienes que hacer o con la política de tu empresa o... ¿No? ¿O qué? No... Mira... No tienes respuesta para lo que te he dicho. Impresionante. Eh... No sé qué hay que hacer para ser influencer. Porque cualquiera... Primero tener seguidores. Ya, ya, ya. Pero cualquiera puede ser influencer. No, cualquiera no. Entonces... Cualquiera no. Cualquiera no puede ser influencer. Eh... A primera instancia, sí. O sea, te quiero decir, no hay que ser ni haber hecho una carrera, ni tener ninguna preparación. No sé qué hay que tener para ser influencer, pero no hay que tener nada tampoco. Hombre, pues algunas cosas sí, yo creo, ¿no? O sea, yo creo que es importante tener un discurso. No, porque si tú coges la lista de influencers que hay, a uno le falta un brazo, el otro es alto, el otro es rubio, el otro es inglés. O sea, al final son cosas contenidos. Son contenidos. Esos. ¿Y qué? ¿Universidad de influencers? ¿Qué es esto? Tú dirías que, por ejemplo, cuando te dicen influencer te entra como un fuego interno. Yo cuando... ¿Qué te pasa? ¿Qué te han hecho los influencers? Pues que hay gente súper preparada para aconsejarte algo y te lo aconseja el que no tiene ni idea. Y eso es lo que me preocupa. ¿Sabes? Porque que yo te diga que la rueda de nieve es la mejor, pues no sé qué cojo. Yo qué cojo, ¿no? O sea... O sea, pero tú entonces no estás en contra de los influencers, lo que estás en contra es del intrusismo. ¿No? Como yo de la gente que se pone a dar consejos de nutrición y no sabe de lo que está hablando. ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Cuál era la primera? ¿La base? ¿La base de todo esto? La base era que ha salido una encuesta en la que los jóvenes, una de las profesiones más deseadas es la de influencer. Pues sí, porque hacen poco ganan pasta y se tocan las pelotas. Ya está, final. ¿Qué te parece? Eso querías oír, ¿no? Pues eso es el resumen. No, quería tener un debate tranquilo, pero es que no podemos hablar de influencer sin que te pongas al monte. O sea, empiezas, te lo juro, eres la viva imagen de refunfuñar. O sea, hablas como... No puedes, no puedes. Es un tema que para ti es un tema sensible. Para ti. Tú, cuando tengas los hijos en edad... Yo voy a acabar cobrando. Cuando tengas los hijos en edad, no les dejarás el iPad libremente, te digo. Porque toda esta gente... Mucha... Cuidado. ¿Eh? Cuidado. Bueno. Bueno. Fin de la discusión. Sí, claro. Me llevas siempre a tu carretera. Mira, quien nos tiene siempre al día con sus noticias es Iñaki, que siempre rescata noticias de las que nos pide opinión. Mírala de hoy. Venga. Perfecta. Perfecta. Perfecta no es nuestra redacción, que ya ves cómo está, hecha unos zorros. Sino Perfecta es la última máquina, el último invento, después del air fryer, después del horno y después de todo lo que tengáis en vuestra casa. Se llama Perfecta. Dice que cocina 10 veces más rápido y funciona con inteligencia artificial. ¿Estáis preparados para el desarrollo? ¿Para el futuro? ¿Os compraríais una máquina así? Ahí lo dejo. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no te comprarías uno? Madre mía. Yo creo que están haciendo todo... Retrata la viva imagen del... Creo que están haciendo todo lo posible para que yo me vaya de este mundo. ¿Por qué? Se te hace extraño este mundo a ti. Pues aporta o aparta, Ander. Tú pa'lante. Aparto. No, no. Yo me aparto. ¿Tú qué ganas tienes de apartarte? Yo me aparto. ¿En cuánto hace un filete? En FifaFu. 10 veces. ¿Echas así? Es un horno. 40 veces. Vale, vale. Salen un montón de láseres. Traes las pelis de Misión Imposible que están ahí. No, no. Los láseres. Pues esto es igual. Esto es meter el filete en un motor de avión. O sea, en uno de caza. Bueno, mira, la gente tiene que currar. Si han investigado, si les han subvencionado, le chupen de la piragua. A mí me da igual. Oye, vamos a seguir. Tengo el ajo blanco. A que sí, Gary. ¿Cuántos proyectos chupan de la piragua y luego nada? Venga. Vamos allá. Mira. Mi idea, Gaby, es coger, poner el ajo blanco abajo. ¿Vai? Poner todos estos productos encima del ajo blanco y luego añadirle el aliño suave. Para que tú cojas con una cuchara y te lleves todo. ¿Vale? No va a ser el típico bacalao que va a estar la guarnición abajo. O sea, ¿me entiendes? Ahora, últimamente, me gustan mucho los platos que son como de coger la cuchara y llevar así varios sabores. Porque yo soy I más D. Sin subvención. ¿Eh? Y estoy hecho para este mundo. Lo que pasa es que otros quieren desplazarse en aeronaves a otro mundo. Pues que haga las recetas ahí. Bueno, igual ese es el chef de astronautas. Igual está ahí, ¿no? El futuro, el futurible. ¿El futurible? No sé. Yo estoy muy bien donde estoy. Y que no me toquen mucho mis... Bueno, pues yo, por ejemplo, te aconsejaría que tú, con la base sólida que tienes de cocina, también te dejas influenciar un poquito por la influencia. Porque tenemos a una súper influyente entre nuestras filas, que ella es Inés Basterra. Y creo en ella. Yo creo en ella, pero en otros no creo. Y punto pelota, ahí está. Ander, te voy a decir lo que a ti te pasa. A ti lo que te gusta es el trabajo bien hecho. A ti lo que no te va es la mamarrachada. Pues ya está sonriendo otra vez. ¡Ah! Que me pone... Cada vez está más sucio internet, ¿eh? Cada vez. El día que se caiga la wifi mundial, ¿eh? Vamos con Inés. Venga, Inés, ¿qué nos cuentas? A ver. Que lo ha dejado lisiada aquí de un momento de... Que cada vídeo tiene una entradilla, déjame decir. Tenemos a nuestra compañera, Inés Basterra. Arroba hoy comemos sano en redes sociales. La encargada, la embajadora de las recetas virales en este programa. Y hoy, desde su cocina de Guecho, nos trae su favorita. ¡Su favorita! Venga, pues entonces, concentración. Uf, yo voy a meter esto al hielo, ¿eh? ¿Quieres aquí a 55? No. Bueno, pues aquí estamos con todo preparado ya para empezar. Y os voy a desvelar el nombre de la receta que voy a hacer. Hoy vamos a hacer una tortilla crujiente, una tortilla crunchy. Con ese cruz-cruz que tan gustoso es a la hora de morderlo. Es una tortilla crujiente porque lleva una base de queso fundido que se hace directamente en la sartén y le da un toque que a mí es que me encanta. Y luego la vamos a rellenar. Pues yo en este caso, hoy, la voy a hacer con un poquito de orégano, le voy a poner un poco de aguacate, le puedes poner quesito por dentro. Y esta tortilla se dobla luego por la mitad y nos queda crujiente por fuera y jugosita por dentro. Así que me voy a poner a ello ya. Ponemos el queso directamente en la sartén. Este es otro punto importantísimo. No hace falta poner aceite porque al tener su grasita, la vais soltando según se va derritiendo y entonces esto ya es suficiente para que se vaya formando esta capita crujiente, que es la clave de la receta. Y mientras, vamos batiendo los huevos. Les vamos a poner un poquito de sal y los vamos a verter en la sartén directamente encima del queso. ¿Qué hacemos ahora? Una hierbecita, un poquito de orégano como le voy a poner yo, cebollino picado. Dale aquí el toque que os apetezca. Incluso si te gusta el picante, hay quien le pone unas ojuelitas de picante. Ponemos una tapa y dejamos que esto se haga a un fuego medio suave para que no se nos queme por debajo tranquilamente hasta que veas la parte de arriba que tengas el huevo a tu gusto. Y mientras se nos hace la tortilla con la tapa puesta, vamos a preparar lo que le vayamos a poner de relleno. Yo hoy voy a hacer uno muy sencillito. Le voy a poner un poquito más de queso por dentro, que esto nunca es suficiente, y aguacate. ¡Qué bueno! Y esto para los fríos también, buenísimo. Los míos están súper animados con hacerlo ellos, ¿eh? En eco ya, o sea, si le dijésemos un día a la semana que le toca, está para salir en el segundo tiempo. Bueno, pues yo esta tortilla os cuento que la descubrí por redes sociales. Empecé a verla en TikTok, vídeos sin parar, y dije, esto lo tengo que probar. Me pareció tan fácil y me gusta tanto el quesito fundido y ese toque crujiente, que es que sabía que si salía bien, me iba a gustar. Yo en el vídeo que publiqué en Instagram la rellené con queso jamón y le puse un poquito de cebollino por encima, que le daba un toque buenísimo. Y bueno, recibí cantidad de mensajes, la gente la reprodujo un montón, se volvió a viralizar en mi cuenta y es una de las recetas que más han gustado, así que sé que es éxito seguro. ¿Cuándo es el momento de cerrar la tortilla? Pues cuando el huevo esté cuajado a nuestro gusto y por debajo. Le hemos dado ese arreón de calor para que quede crujientito, así que levantamos un poco, comprobamos si está dorado por debajo y ese es el momento para cerrarla. Vale, y el queso le da la estructura, ¿no? Tipo talo. Yo creo que tiene que tener un efecto tipo talo, sí. Esto es lo que hay que hacer para saber si esta receta ha tenido éxito. Que esté crujiente, lo comprobamos con el cuchillo, ¿habéis visto cómo se oye? Cruz, cruz, esto es que ha salido perfecta. Bueno, pues ha llegado el momento que más me apetece de toda esta receta, que es contaros cómo ha quedado. Valorar si esta receta funciona o no funciona, que yo ya os he dicho que sí, porque es una de las que más hago en casa, pero bueno, que lo voy a catar con vosotros. Os cuento. Está buenísima, tiene ese punto crujientito, el sabor del queso, es un gustazo solo morderla, está jugosa por dentro, la untuosidad que le da el aguacate me encanta y el toquecito del orégano, pero vamos, aquí la estrella es el queso sí o sí. Bueno chicos, pues aquí me quedo yo comiéndome la tortilla, espero que os animéis a hacerlo en casa porque queda que te mueres de buena y nos vemos otro día con otra receta viral. No lo voy a hacer final. Mira, ¿sabéis además de por qué hace muy bien Inés? Yo creo que parte del éxito que tiene es que es encantadora. Tiene algo que te quedas escuchándola tranquilamente, te lo explica todo, chucuna, limpio, se entiende. Y eso hay mucha gente, eso no puede ser a una academia aprenderlo. Esa clase no... A la Universidad de Influencers esta, nueva. Pues ya hay, máster de influencia, ¿eh? Bueno, te voy a dejar tranquilo, ¿vale? Con tus cositas, tu bacalao... Mira, Gaby, lo que hemos hecho es sacar, fíjate, el aceite de oliva virgen extra de urzante que hemos dicho antes, lo tenemos aquí. Le vamos a añadir un poquito de miel. Ahí. Nuestro vinagre va a ser el limón. ¿Vale? Pero lo voy a cortar así porque luego también lo voy a rayar encima del ajo blanco. ¿Vale? Ahí. Aquí tenemos la vinagreta. Ahí. Vamos a dar así un meneo. Incluso si le damos bien, montará. ¿Vale? Por la gelatina del pil pil. Y vamos allá. Lo que hacemos es, mira, el bacalao. Le damos un meneo rápido. Ah, sí. Lo que hacemos es... Este es el ajo blanco de coco, acordaros. Le damos ahí. Nos lo traemos. Y... Vamos esparciendo ingredientes. ¿Vale? Hierbas. ¿Así por qué? Porque ya te he dicho que en cada viaje me quiero encontrar algo diferente. Un popurrí. Apio. ¿No? Que jugar un poco con los colores, con las formas. Aceitunas. Aceitunas negras. Aceitunas siempre le da un punto muy interesante, ¿eh? Al plato. Verdes. Punto de sal, ¿no? Almadas. Ahora, el eneldo. O sea, hinojo, perdón. Hinojo. Hinojo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? El bacalao, que la piel está confitada. Le vamos a dar ese color un poco. Hay que se tueste. ¿Ves? Estos toques, hasta que llega el marrón, le va a dar, que se... Va a dar un toque a un mao. Esto aprendí en la Universidad de la Influencia. Esta. Vuela parrilla. Me parece un plato muy interesante. Y lo que no vamos a hacer es napar este bacalao. Eso es lo que no vamos a hacer. Porque si no, le vamos a quitar el crujiente. Entonces, miel, limón, ¿sí? Y cocción. Mira, aquí lo tenemos. Vamos a coger y alineamos esto. No lo oléis, pero aquí huele a parrilla. Huele súper bien, ¿eh? Huele a parrilla. Oye, estaba pensando que esto igual puede... Vamos a ver cómo quedaría dentro de nuestro menú. Es como muy de restaurante, ¿no? No, no, esto es un plato... Tenemos, para que... Yo muchas veces en estos platos digo, tío, si yo soy creativo, ¿por qué me quedé estancado? ¿Por qué me cortaron las alas, González? Pues no lo sé. ¿Quién te ha cortado a ti las alas, hijo? Pues yo mismo, yo mismo. ¿Tú por qué te autolimitas? No. Eso es otro programa entero. Pues mira, de primero tenemos la panacota de hongos, el risotto ahumado y el arroz con cocochas. Pero de segundo tenemos dos platos de merluza, que va una gratinada con risotto de verduras y la otra confitada con salsa verde de pimientos y mejillones. Tenemos lenguado a la parrilla, tenemos chipirones a la americana, ajo arriero de gamba blanca y entrécula. O sea, realmente este bacalao podría ser una alternativa al ajo arriero. Es muy diferente. Pueden estar los dos. Pueden convivir, ¿eh? Pueden convivir. Nagore me ha comentado un entrante. Hombre, podría ser como una ensalada fría también, depende cómo lo veas. Templada. Templada. Ensalada templada. Porque está... Venga, ensalada templada. Venga, ensalada templada de bacalao confitado con ajo blanco de coco. ¿Esto cómo sería? Romperlo, ¿sí? Y rías. Eso es. Venga, pues se va adentro. Venga, que estamos generosos hoy. Esto tiene un pintón. Va para adentro. Yo creo que sí, ¿eh? Maravilla. Maravilla, maravilla. Menuda innovación. Maravilla es lo que tenéis que hacer vosotros ahora, ¿eh? ¿Vale? Jesús. Os hemos dejado el listón muy alto. Pues ahora hay que mantenerlo. Oye, se te ha quedado un poco del bilbainismo de Javi Sierra. Te ha dicho lo del pilpí. Topuria. Topuria. A las islas donde vamos, gríganle. Que puede venir él también. Se va a pagar. Ya le he invitado. Y su mujer que la conocemos, que es encantadora. Pues nada, nosotros volvemos. Último programa de la semana. Os esperamos con mucho más. Venga. Ahí. Somos influencers, hombre. De la influencia de la universidad. ¡Ja, ja, ja!